Marcelo Ebrard anunció que México ya firmó el Pacto Mundial para una Migración Regular Ordenada y Segura, impulsado por la Organización de las Naciones Unidas a través de cuatro ejes, origen, destino, tránsito y retorno, e implementará acciones que beneficien a la comunidad migrante. Con imágenes de Ricardo Aldaiturreaga e información de Mariana González, Agencia Cuadratín, México.